Foxborough, Massachusetts, EU, Tom Brady calificó de, ridículo, el que se sugiera que la suspensión del receptor de los Patriots Julian Edel mantenga vínculo con el preparador físico personal del quarterback. Tom Brady durante un entrenamiento con los Patriots de Nueva Inglaterra, AFP. Los cuestionamientos sobre el gurú Alex Guerrero el sábado provocaron que Brady interrumpiera abruptamente su primera comparecencia ante la prensa durante el campamento de pretemporada. Edelman desestimó una pregunta similar en su primera reacción tras ser sancionado con cuatro partidos de suspensión por quebrantar el reglamento de sustancias prohibidas de la NFL. El receptor expresó su afinidad hacia Guerrero. Edelman y el titán Rob Gronkowski son algunos de los Patriots que han trabajado con Guerrero. Brady se ha sometido a un programa de preparación física y nutrición de Guerrero desde 2004. Tom Brady durante un partido con los Patriots de Nueva Inglaterra, AFP en enero. El director ejecutivo de los Patriots, el entrenador Bill Belichich y Brady divulgaron un comunicado en la que tacharon de «totalmente impreciso», un reportaje de ESPN sobre un conflicto entre los mandos del equipo y Guerrero sobre el tratamiento médico de jugadores de Nueva Inglaterra. En esta nota, Tom Brady caso Julian Edelman New England Patriots NFL.